Al final tenemos que hacernos un programa, ponernos unos horarios, porque bueno, para estar un poquito organizado. Cuando tienes que trabajar y eso. Exacto, cuando tienes que depender de un horario de trabajo y demás, pues bueno, tienes que estar a cinco. Pero que dentro de ese programa hay que tener un poquito de libertad para adaptarse, porque tú no puedes, tú no puedes, sea divino, tú no sabes cómo te va a venir ese día. ¿Entiendes? Así que bueno, la adaptación es otra de las virtudes que hay que tener. Ser capaz de adaptarse a lo que venga, eso te da una ventaja que flipas. La mejor programación que tú puedes tener es la que tú te haces, a ti mismo. Hazte tú tu horario, ¿sabes? Y escucha tu cuerpo. Es que nos ponen una hora para todo, un horario para todo, nos tienen programado. Como si fuéramos, yo qué sé. Ya es cosa más antinatural. Eso de dar dinero a alguien, tú te crees que le estás ayudando y no le estás ayudando. No le estás ayudando ni nada. Lo que esa persona tiene que coger es ponerse a trabajar y hacer algo, aportar para el bien común, ¿sabes? Y que a raíz de eso le venga el beneficio económico que le tenga que venir. Yo lo hice en el metro cuando alguien toca... Música, pero porque están ahí para eso. Usted está aportando con su música. Está haciendo algo, pero porque venga un tío aquí pidiendo, yo te voy a dar, hijo. Es que lo veo, eso es un error. Un error no ayuda, al revés. Al revés, perjudicas a esa persona dándole dinero. Porque hace que se acomode a pedir y no se busca la vida, no sale a buscar la vida. Pero bueno, ya está ahorita, no te preocupes, pecando, no y no es no. No le aún se المرة, no vale ser. Pero vas a atrever eso, bien.